Bienvenidos a la discusión de hoy sobre la historia del socialismo y su impacto en tres países importantes, Israel, India y el Reino Unido. Hoy me acompañan expertos en historia económica, el Dr. John y la Dr. Rachel. Dr. John, comencemos con Israel. ¿Puede contarnos sobre la experiencia del país con el socialismo? Sí, por supuesto. El experimento de Israel con el socialismo comenzó en los primeros años de la existencia del Estado. La generación fundadora de israelíes, muchos de los cuales eran socialistas, veía el sistema económico como una forma de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad de ingresos y promover la justicia social. Eso es fascinante. ¿Y cuáles fueron los resultados de este experimento? Bueno, inicialmente, la economía de Israel creció rápidamente, con un crecimiento real del PIB que promedió el 12.6% entre 1955 y 1975. Sin embargo, el creciente control del gobierno sobre la economía, combinado con la falta de competencia e incentivos, llevó a ineficiencias, corrupción y disminución de la productividad. Para la década de 1980, la economía estaba en crisis. ¿Y cómo se alejó Israel del socialismo? En la década de 1980, Israel comenzó a liberalizar su economía, privatizar las industrias estatales y reducir el gasto público. Esto llevó a un crecimiento económico significativo, convirtiendo al país en uno de los más prósperos del mundo. Hoy en día, Israel es una economía vibrante con una industria de alta tecnología altamente desarrollada. Doctora Rachel, hablemos de India. ¿Puede contarnos sobre la experiencia del país con el socialismo? Sí. El experimento de India con el socialismo comenzó con su independencia en 1947. El gobierno indio, liderado por Hawar Lallnerup, buscó crear una economía socialista basada en la propiedad estatal de las industrias y una fuerte regulación de la empresa privada. ¿Y cuáles fueron los resultados de este experimento? Desafortunadamente, los resultados fueron mixtos. Si bien India logró avances significativos en la reducción de la pobreza y la expansión de la educación y la atención médica, la economía creció lentamente, y la corrupción y las ineficiencias burocráticas se volvieron rampantes. Para la década de 1980, la necesidad de reformas económicas era clara. ¿Y cómo se alejó India del socialismo? En las décadas de 1992, India comenzó a liberalizar su economía, privatizar las industrias estatales y reducir el gasto público. Esto llevó a un crecimiento económico significativo, convirtiendo al país en una de las economías más grandes de crecimiento rápido en el mundo. Hoy en día, India es un actor importante en el comercio y la industria global. Dr. John, hablemos del Reino Unido. ¿Puede contarnos sobre la experiencia del país con el socialismo? Sí. El experimento del Reino Unido con el socialismo comenzó en el periodo de posguerra, con el gobierno laborista de Clamanarle nacionalizando industrias clave y aumentando el gasto público. La economía creció lentamente, y el país se volvió cada vez más dependiente de la intervención gubernamental. ¿Y cómo se alejó el Reino Unido del socialismo? En la década de 1980, el Reino Unido comenzó a desregular las industrias, privatizar las empresas estatales y reducir el gasto público. Esto llevó a un crecimiento económico significativo, convirtiendo al país en uno de los más prósperos del mundo. Hoy en día, el Reino Unido es un líder global en finanzas y servicios. Doctora Rachel, saquemos algunas conclusiones de esta discusión. ¿Cuáles cree que son las lecciones clave para los países que consideran sistemas económicos socialistas? Doctora Rachel, creo que la lección clave es que el socialismo, por bien intencionado que sea, a menudo lleva a ineficiencias, corrupción y disminución de la productividad. Los países que han intentado el socialismo y se han alejado de él, como Israel, India y el Reino Unido, generalmente han experimentado un crecimiento económico significativo y prosperidad. Es un recordatorio de que la mejor manera de promover la libertad económica y la prosperidad es a través de políticas e incentivos orientados al mercado. ¡Gracias! ¡Gracias!